Está jugando detrás de la almohadilla, el picheo aquí viene, le tira, lo golpea el pitcher, vamos a ver si tiene chance o no, infligit, anota y carrera, Núñez, la tercera de las estrellas orientales. Hitler, Brugal, disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal, la perfección del ron. En Acabados y Pinturas tenemos más de 40 años fabricando Seri Williams, la marca número uno en pinturas. Descubre todo lo que tenemos para ti en cualquiera de nuestras 11 tiendas. Para más información visita acabados.com.org o nuestras redes sociales arroba acabados y pinturas. Acabados y pinturas, una pintura para cada presupuesto. Le dio en el brazo, no en el guante, si él atrapaba había chance de doble matanza y también si la bola pasaba había la posibilidad también de una doble matanza porque estaba detrás.